La intención de estar presentes el día de hoy es para dar dos informaciones, una que tiene que ver con el planteamiento que habremos de hacer mañana sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de haber decidido desde nuestro punto de vista absurdamente cancelar la posibilidad de que los mexicanos en el exterior puedan votar, puedan votar de manera electrónica y haber decidido que lo hagan de la manera en la que lo venían haciendo, una manera que la gente de Estados Unidos, yo vengo llegando de Chicago y así es como lo califican, que es totalmente anacrónica y que desincentiva la participación de la gente, lo que se ha aceptado es que puede hacer por la vía escrita a través del correo y esto pues obviamente cancela la oportunidad de que una buena cantidad de gente que hoy ya está credencializada en los Estados Unidos pueda participar en las elecciones del 2018 y esto nos parece absurdo por varias razones, una que en el 2012 ya se cuenta con información de que esto fue posible para el caso de la Ciudad de México, pero pues es incongruente que el Instituto Nacional Electoral diga que no contaba con presupuesto suficiente para hacer algo tan importante que fue parte fundamental de la reforma política que se publicitó por parte de este Senado de la República en el 2013 y por otro lado, para este año tenían 1.070 millones de pesos asignados para un edificio que a final de cuentas terminaron cancelando y donde ese recurso se terminó utilizando para otras cuestiones. Qué bueno que se utilizó para el tema de los consulados, pero eso habla de la falta de voluntad real de presupuestar y de generar las acciones propicias para poder garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero a través de la vía electrónica. De tal manera que el día de mañana exigeremos de manera profunda, fuerte, que esta decisión que ha hecho pública la echen para atrás, no es posible. Que en este momento en el cual necesitamos darle voz, necesitamos darle presencia, necesitamos darle atención a nuestros con nacionales que viven en los Estados Unidos, pues hoy el Instituto Nacional Electoral, que es el que ha venido generando las capacidades para que sean identificados a través de la credencial de elector, le resten la posibilidad de incidir en la elección. Parecería más bien que es un miedo a que ellos vayan a votar en algún sentido, que se vayan a manifestar en contra el sistema. Quiero pensar que esta no es la razón, de tal manera que nuestra posición en el punto de acuerdo que estamos planteando es exhortar al Instituto Nacional Electoral a rectificar su decisión de eliminar la opción de voto electrónico resultado del acuerdo de la última reforma política, así como establecer mecanismos de comunicación con este Senado de la República con el objeto de generar condiciones de participación de la comunidad de mexicanos en el exterior en las próximas elecciones federales del 2018. Esto fue uno de los planteamientos que ahí en Casa Michoacán nos hicieron saber a varios senadores y senadoras que estuvimos presentes en el evento de Operación Monarca y de Agenda Migrante y es una de las principales preocupaciones que hoy están exhibiendo. Son, y solamente por mencionarlas a ustedes, Coalición por los Derechos Políticos Plenos de los Mexicanos en el Exterior, Casa Aztlán, Red Unida de Inmigrantes y Refugiados, el Comité de Cial, Hermandad Mexicana, la Original Coordinadora Nacional por una Política Justa de Inmigración, Glar de Atlanta, Federación de Morelenses en Illinois, Comité 2020, la Comisión por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior, del IME-CAPOL, Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, lista en formación en otras, entre otras. La cuestión es exigirle al Instituto Nacional Electoral, pues que no eche para atrás, algo que le mandató este Senado de la República en la reforma del 2013 y algo para cual la evidencia clara de que jamás tuvieron la intención política de presupuestarlo, pues es el hecho de que regresaron 1.070 millones de pesos para un edificio que todos cuestionamos, que todo el mundo puso en evidencia que no era necesario y abandonaron la idea de presupuestar, en este caso, el voto por la vía electrónica. No son suficientes las excusas o las aclaraciones que está haciendo el Instituto Nacional Electoral y si es indispensable, vamos a citar a Lorenzo Córdoba a que venga a exponernos las razones por las cuales decidió no hacer esto. Y el segundo tema es hablarles sobre la agenda migrante. Estuvimos, como les decía yo, en Chicago y ha quedado en evidencia que el Estado mexicano, que el gobierno de la República, no está listo para las repatriaciones, para las deportaciones. Hoy el único programa que existe es el que se llama Todos Somos Mexicanos. Escuchamos de parte de varias personas representantes de distintos estados de la República que este programa es insuficiente, que no cuenta con recursos y no cuenta con una capacidad suficiente para poderle darle atención inmediata a aquel que está regresando a los 11 puntos de retorno. No hay capacidad de darle atención psicológica, atención de en dónde podría incorporarse a la vida productiva. No hay una coordinación del Instituto Nacional de Migración con el Sistema Nacional del Empleo. No hay cosas mínimas que hoy el Estado mexicano debería estar posibilitando para los migrantes en retorno. Tener, por ejemplo, un módulo del Instituto Nacional Electoral para garantizar que esa gente que regrese y que muchas veces está siendo deportada y no cuenta con ningún documento de presentación, pueda tener de manera inmediata una credencial de elector, que podamos inmediatamente recibir a esa persona y darle una identificación de quién es esa persona que está regresando a su país, a territorio mexicano. Un programa que más allá de la incorporación al Seguro Popular, nos permita que el Instituto Mexicano de Seguridad Social garantice la formalización de ese actor, que lo que queremos es que se incorpore de manera formal a la vida productiva. Hoy está solamente el Seguro Popular. Necesitamos un esfuerzo extraordinario y me parece que es importante coordinar el esfuerzo con la iniciativa privada para avanzar que el Instituto Mexicano del Seguro Social los esté incorporando precisamente a sus listados de formalización. Cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda. Es indispensable que esos migrantes que están siendo deportados, la Secretaría de Hacienda no les cobre la aduana por el menaje que están teniendo que regresar. Si de por sí el hecho de reincorporarse aquí es, digamos, complejo en términos económicos, la Secretaría de Hacienda no tiene ningún tipo de programa específico para que el menaje, los bienes, los distintos bienes materiales de esa persona que se está reincorporando aquí, pues puedan estar libres de gravamen. Es un planteamiento que nos hayan hecho los migrantes y que nos parece indispensable seguir. El tema de recuperar las pensiones. Muchos migrantes llevan 30 años aportando a las pensiones en los Estados Unidos. Y cuando son regresados acá, por lo menos es gente que nos lo ha dicho, de los que ya fueron deportados incluso en los tiempos de Obama, ¿cómo garantizar que ese dinero que es de ellos se ha reincorporado? No al Estado mexicano, obviamente a sus legítimos dueños que son los que han estado haciendo las aportaciones. Y quinto y último, ¿cómo garantizar que podamos tener una serie de articulaciones de los programas de apoyo productivo para que aquellos que regresan con recursos para incorporarse a la actividad económica puedan tener programas en los cuales puedan compartirse, ya sea con la Banca de Desarrollo o con los programas de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, una condición de peso por peso para amplificar la capacidad de inversiones que ellos pueden tener? Son siete temas, no son cinco, son siete, repito, desde la coordinación con el Sistema Nacional del Empleo para identificar dónde están las áreas de mayor desarrollo en el país. Tenemos áreas de crecimiento como Querétaro, como Aguascalientes, que crecen el 8%. ¿Cómo vincular a que la gente, en lugar de irse a los lugares que crecen 1% puedan tener una mejor capacidad de asimilarse en esos lugares? ¿Cómo garantizar las políticas que les he dicho junto con incrementarle recursos y partidas presupuestales a los programas que hoy están establecidos? Por eso, los 1.800 millones de pesos que planteamos nosotros la semana antepasada, hoy la reiteramos como parte de Operación Monarca y será parte del trabajo que estaremos presentando a lo largo de esta semana para garantizar que la Secretaría de Hacienda, en lugar de reincorporar ese dinero que ya a nivel de economías planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo puede incorporar en apoyo para esta gente que hoy está en retorno. No sé si hay preguntas para darles respuestas, si es que fuera necesario. Armando, en el primer tema, ¿calificarías como un retroceso el hecho de que no se les permita a los inmigrantes exportar a través de la vía electrónica un retroceso en la democracia? ¿O sería una especie como también de respuesta a los que andan haciendo por allá campaña y que realmente no pueden votar por ellos? Pues a mí me parece que es algo que se planteó desde el 2013 y es algo que está en la ley, es algo que fue de lo que más, digamos, más lustre le dio a la reforma política, el garantizar que por la vía electrónica, pues un número importante de con nacionales, 12 millones que pudieron ser credencializados, pudieran votar en la elección del 2018 por presidente de la república, por senadores, por diputados federales. Es algo que no obedece a la coyuntura, es algo que se planteó desde hace ya cuatro años. Es algo que se pudo haber previsto en términos de recursos presupuestales, tan es así que mejor prefirieron ponerle el ano, pedir dinero a la Cámara de Diputados para hacer un edificio. En fin, es un abandono del mandato que por ley le hizo al Instituto Nacional Electoral el Congreso de la Unión. De tal manera que pensar que es un asunto de coyuntura, pues pudiera ser, pero lo que sí es que hay una responsabilidad, porque los que hoy son consejeros electorales desde hace cuatro años, saben de este mandato que les hizo el Congreso de la Unión. ¿Alguien más, compañeros? ¿De qué depende que el final de la comparecencia de... Bueno, nosotros estamos planteando que echen para atrás esta decisión. En caso de que no se eche para atrás, me parece que es indispensable que no nos quedemos con el simple comunicado que hizo Lorenzo Córdoba. Él tiene que explicar por qué prefirió priorizar construir un edificio en lugar de un mandato del Congreso. Me parece que las preguntas, además de todo, son muy claras y son muy nítidas. Entonces, yo espero que esta decisión la echen para atrás. Me parece que tienen tiempo. Si no, lo que va a quedar es la percepción precisamente de que lo que están evitando es que la gente allá en los Estados Unidos vote por alguien. Como hoy todo el mundo anda haciendo trabajo político en los Estados Unidos, no creo que tenga un sesgo en particular. Lo que sí es que se evidencia que el sistema no está dispuesto a salirse de la inercia cuando responden que la gente mejor vote por la vía de las cartas, por la vía escrita, que ha demostrado ser un fracaso porque los porcentajes de participación han sido realmente mínimos. Mil gracias.